Otro día con mucha más información en nuestro canal Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Noticias de Última Hora Según medios eslavos, hace pocas horas se conoce que el ejército ruso repelió un ataque de tanques a gran escala de Kiev en el área de Rabotino. Para romper la línea de la defensa rusa en el área mencionada, el ejército ucraniano desplegó varias fuerzas para este cometido. El ataque fue inesperado, según lo reportan algunos corresponsales de guerra, pero debido a la tensión constante en la sección de la línea de frente, dicen que las tropas rusas se antepusieron a las acciones de las fuerzas ucranianas que por momentos decidieron replegarse. Según información expresada por el jefe interino de la región de Saporoshi, Balisky, dicen que las tropas AFU intentaron hace pocas horas un avance de tanques, no solamente en la región de Rabotino, sino también se reporta en la región de Nobodanilovka. Pero perdieron parte de su equipo por la artillería rusa, que en este momento realizaron su recíproca respuesta y se retiró gran parte de las fuerzas desplegadas por parte de las AFU, teniendo en cuenta que las fuerzas de Ucrania suelen realizar varias oleadas respecto a su contraofensiva. Por parte de las autoridades dicen que esperan nuevos intentos, ya que en esta sección de la línea del frente, cualquier acción de avance puede proporcionar ventajas significativas a cualquier bala, tanto en defensa para el ejército ruso como para la ofensiva por el lado ucraniano. La situación en la dirección de Saporoshi sigue siendo bastante complicada, sin embargo, una defensa bien construida asegura la capacidad del ejército ruso para mantener las líneas de los intentos de una nueva contraofensiva de Kiev, según el gobernador. De otro lado, se conoce por parte de diarios militares que esta mañana Kiev fue objeto de múltiples lanzamientos de misiles contra objetivos militares, según el alcalde de la localidad Vitaliglisco. También se reportan a esta hora otras acciones del ejército ruso en otras ciudades ucranianas y que fueron utilizados los misiles hipersónicos Kimsal, que dan muy poco tiempo para una reacción a gran escala a pesar de la aliento aérea decretada en todo el territorio de Zelensky. Según lo reportaba vía Punto Pro, por lo menos es lo que se ha establecido, que dos misiles hipersónicos Dagger habrían impactado a zonas de Vinitsa y Melnitsky y que al parecer serían almacenes de equipos occidentales procedentes de Polonia. Y ojo a este dato porque aviones de combate británico se acercaron a Crimea a una distancia peorosa, reportan desde la península. El día anterior, un avión de reconocimiento y dos cazas Rafale y Taipon se acercaron a 100 kilómetros de la frontera del espacio aéreo de Crimea. Durante la mayor parte de los vuelos, los transpondedores de las aeronaves se destruyeron apagados, lo que imposibilitó que los sistemas de control de tráfico de aeronaves los detectaran automáticamente. Sin embargo, el servicio Flightradar 24 logró determinar que las coordenadas y las rutas de las aeronaves que se acercaban a la península pudieran ser detectadas. Hasta el momento no hay comentarios oficiales sobre este asunto. Sin embargo, en un intento de acercar aviones de combate a Crimea, puede considerarse un intento de cometer una provocación contra Rusia, están advirtiendo desde el Ministerio de la Defensa y también algunos analistas eslavos, especialmente porque Rusia viene advirtiendo previamente a el bloque sobre las consecuencias de estas acciones. Cabe señalar que luego de conocerse esta información, también se señaló que un dron de reconocimiento del norte, RQ-4 Global Hawk, también voló en la misa ruta. Hasta el momento no hay comentarios oficiales del Ministerio de la Defensa de Rusia. Bueno, en las últimas horas se ha conocido una reacción por parte de un congresista en la Duma Estatal de Rusia referente al papel que viene desempeñando Rusia en medio de lo que es la situación entre Rusia y Ucrania. Pues bien, nos llama mucho la atención esta publicación del diario Avia.pro, en donde la Duma Estatal dice, o bueno, un funcionario de la Duma Estatal dice que Turquía no es nuestro aliado. El contexto de la noticia dice que hay un diputado de la Duma Estatal de Rusia unida, Konstantin Saturin, hace pocas horas expresó su opinión sobre el papel de Turquía en la región y sus relaciones con Rusia. Voy a citar las palabras y que están explícitas en la publicación. Turquía no es nuestro aliado y a pesar de las buenas relaciones entre los líderes de nuestros países, incluso si realmente lo son, no debemos descartar un análisis obvio de lo que está sucediendo en Turquía y su política, su rayón. Para el funcionario ruso, Saturin, dice que Turquía está aumentando activamente la presencia en el Cáucaso y cerca del Mar Caspio y afirma que Turquía estaría tratando de establecer vínculos directos con los pueblos túrquicos de la Federación Rusa sin pasar por el gobierno central. Según el funcionario, dice que están tratando de reorganizar la antigua Asia central soviética por sí misma, ahora interesado en Altai. Está haciendo contactos con Mongolia, agregó el diputado. La estrategia, según Saturin, estaría conectada con la ideología del liderazgo moderno de Turquía destinada a crear el Gran Turán, la unificación de territorios bajo su influencia de Ankara. Son nuestros competidores, dice Saturin. La integración se lleva a cabo alrededor de Moscú, de estos territorios o alrededor de Ankara, resumió el funcionario de la Duma departamental. También expresó su preocupación por la influencia de los cabilderos turcos en Rusia. En su opinión, nombran algunos funcionarios del gobierno turco. Dicen que están valorando demasiado la actividad de Turquía en la región. De otro lado, recordó Saturin que Azerbaiyán es el aliado más cercano de Turquía. Además, Azerbaiyán y Turquía tienen hoy una alianza político-militar. Bueno, señoras y señores, vamos a avanzar con más información. Ya hemos venido haciendo el seguimiento a todo este tema de lo que es la ficción entre la potencia del norte y Rusia en Siria. Según el diario Militar Arabia.pro está publicando que hace pocas horas, y este es otro informe aparte del que vimos en el último día, que el Ministerio de la Defensa de Rusia informó la aparición de los F-35 sobre los cielos de Siria. Según destaca este informe, Rusia está exponiendo que las maniobras que han hecho los casas F-35 de Estados Unidos han sido catalogadas como peligrosas en el espacio aéreo de Siria, reiterando nuevamente la cartera castrense que los vuelos no han sido coordinados con la parte rusa, violando así los protocolos de distensión de diciembre de 2019, lo que podría llevar a un nivel más alto de inminente colisión y de algún incidente internacional. Se dice que la mayoría de los vuelos no coordinados se han presentado en la zona de Al-Tamf, en Siria. Según la cartera de la defensa, ha dicho que durante el último día se registró la violación del espacio aéreo de los casas de la coalición internacional que lidera el norte, con un par de casas F-16, dos pares de casas F-35, dos pares de casas Taipon y dos vehículos aéreos no tripulados, multipropósito MQ-1C. El hecho de que el norte haya comenzado a utilizar activamente los F-35 para los editores del diario Avia.pro dice que, pues hay cierta preocupación, sin embargo, a juzgar por los datos del Ministerio de la Defensa de Rusia, los aviones furtivos son claramente visibles para el ejército ruso en Siria, pero destacan que estas maniobras ponen en aprieto las situaciones en las relaciones entre Moscú y Washington en Siria que se han deteriorado, seriamente destacan los editores del diario Militar. Según la revista Air and Space Forces, se habla que los depósitos de combustible de baja resistencia aerodinámica del F-22 Raptor son potencialmente aplicables a otros aviones incluidos el F-35 Lightning II, así lo afirma un especialista O.J. Sánchez. El F-22 Raptor es un costoso avión de combate de quinta generación. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos tienen más de 180 de estos aviones en servicio. Luke Martin estaría dispuesta a prolongar la vida útil hasta la década de 2040 y pretende aumentar el número de casas modernizados a más de 100 para finales del año. Por otro lado, las fuerzas aéreas del norte quieren empezar a amortizar aviones. Sánchez afirma que aunque se retiren los casas de quinta generación, no se perderá la inversión en ellos si los avances del programa F-22 se utilizarán en los casas de sexta generación. O.J. Sánchez también habló de la aplicabilidad de los depósitos de combustible de baja resistencia y sigilosos. El ejecutivo de Luke Martin cree que los depósitos del F-22 Raptor podrían instalarse en otros casas como el F-35 Lightning II, el F-16 Fighting Falcon y el T-50 Golden Eagle. Pero en este momento son solo ideas de Luke Martin sobre cómo se podría conservar parte de la tecnología creada para el F-22 cuando las fuerzas aéreas estadounidenses desechen los casas. O.J. Sánchez no afirma que el F-35 tenga garantizado el 100% del uso de los depósitos de combustible de Raptor, pero si existe la aplicabilidad antes mencionada, la empresa hará todo lo posible para hacer realidad la posibilidad después. Las fuerzas aéreas estadounidenses podrían decidir para cada avión si lo necesitan, según lo está diciendo este artículo de la revista Air and Space Forces. En las últimas horas se sabe que Alemania está considerando la entrega de misiles de largo alcance para las fuerzas ucranianas. Estos elementos al cual hace referencia la publicación de Avia.pro tiene una característica especial, y es que tienen una cobertura de hasta 500 kilómetros, lo que para algunos expertos independientes supone una tensa situación entre Ucrania y Rusia, ya que esto puede generar una reacción contundente por parte de Rusia ante esta intención por parte del gobierno de Olaf Scholz. Por el momento se sabe que Alemania ha aprobado el suministro de misiles Taurus a Ucrania. No se revela cuál es la cantidad de misiles que serán transferidos, según la serie de datos de Avia.pro se habla que pudieran ser 120, sin embargo, en realidad dice este artículo pueden ser mucho más. El rango objetivo de estos misiles sería de 560 kilómetros y la ojiva es casi un 10% más grande que la de los misiles Storm Shadow y los Scalp. Hasta la hora que estaba grabando el video no había respuesta por parte de la federación ante este anuncio. Pero bueno, esta se puede tomar como respuesta, escuchen. La empresa rusa Rostec cuadruplica su producción de vehículos blindados. La producción de vehículos blindados por parte de los fabricantes rusos Uralvagonzadov y los complejos de alta precisión se han cuadriplicado en el inicio de la operación, declaró la Corporación Estatal Rusa de Defensa Rostec en una entrevista previa al Foro Técnico Militar Internacional Army 2023 la próxima semana. Según el comunicado de la empresa, desde el inicio de la operación el volumen de producción de los vehículos blindados se ha cuadruplicado, las entregas se realizan a menudo de lo previsto y señalan que los vehículos que están siendo enviados al frente se han mejorado de una manera paulatina teniendo en cuenta la experiencia de combate, mejorando protección y otros aspectos detalla el primer subdirector general de Rostec, Vladimir Artiakop, Uralvagonzadov y los complejos de alta precisión producen una amplia gama de vehículos blindados incluidos los tanques T-72B3, T-80 y T-90BM, los vehículos de combate de infantería BMP-3, los vehículos aerotransportados de combate de infantería BM-4M o buses MSTAS y otros. De acuerdo con Artiakop, Rostec desarrolla un prometedor sistema de defensa antimisiles basados en nuevos principios para los helicópteros rusos que permitiría repeler misiles con sistemas guiados diferentes. Según él, el desarrollo de sistemas de defensa de este tipo es un proceso continuo ya que los misiles antiaéreos y aire-aire mejoran constantemente y aumentan la protección contra interferencias. Añadió que el actual sistema de defensa Vitebs demuestra una gran eficacia en la zona de la operación militar, protegiendo de forma fiable a los helicópteros rusos de los misiles antiaéreos portátiles incluidos los de fabricación occidental. Artiakop dijo que el camuflaje especial para los vehículos blindados Nakitka protege a los tanqueros rusos del reconocimiento aéreo y satelital. Según la empresa, dice que se trata de un verdadero antídoto contra el reconocimiento aéreo y satelital creado por la corporación Kalashnikov. El material reduce la visibilidad de los tanques y otros equipos de combate en un amplio espectro de longitudes de onda, protegiéndose contra la detección de radares y dispositivos de imagen térmica y la coloración deformante que proporciona el camuflaje óptico, dijo Artiakop, señalando que los fabricantes de vehículos blindados ya han recibido las primeras muestras del camuflaje, diciendo el funcionario de Rostec están seguros de que los tanques y los BMP serán dotados con este material protector en el futuro, añadiendo el primer jefe adjunto de Rostec. En las últimas horas se conoce que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, ya dijo en junio que cualquier petición urgente de fondos para Ucrania no iría a ningún lado y avisó a Biden de que si quería más fondos tendrían que someterse a largo proceso de debate legislativo. Bajo la gran partida de 24.068 millones para Ucrania, se incluyen, y esto lo que está pidiendo Biden en las últimas horas, se piden 13.100 millones de dólares para el Pentágono con el propósito de continuar con el envío de equipos para KIF, reabastecer las reservas de equipos del norte y seguir ofreciendo asistencia a nivel de inteligencia. También Biden pide la aprobación de 200 millones de dólares para contrarrestar actividades en África del grupo paramilitar ruso Wagner en Rusia, un tema que cada vez es de mayor preocupación para Washington. Además, Joe solicita al Congreso 7.300 millones de dólares en asistencia económica humanitaria para Ucrania y otros países, así como 100 millones para ayudar a los ucranianos a solicitar asilo en su país y 68 millones en ayuda para cuestiones nucleares. A pesar de que esta partida está identificada como ayuda para Ucrania, una parte del dinero busca frenar a China y dar alternativas a países que han sido afectados por la situación con el objetivo de que no tengan que depender del gobierno de Xi Jinping para sus proyectos de infraestructura. Concretamente, el objetivo de Biden es conseguir 3.300 millones de dólares en fondos para ampliar los programas de infraestructura del Banco Mundial y ofrecer alternativas del macroproyecto de infraestructura de China conocido como la nueva ruta de la seda. Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos ha destinado 60.000 millones de dólares, incluyendo más de 40.000 millones en asistencia militar. En total, lo que está pidiendo Biden al Congreso este jueves asciende a 40.087 millones de dólares, que incluye además 24.068 millones para Ucrania, 12.000 millones para desastres naturales, 3.959 millones de dólares para seguridad fronteriza y 60 millones para pagar los sueldos de los bomberos, según el diario norteamericano Infobae, información que estamos trayendo para todos ustedes.